Hola, un saludo muy especial a toda la gente de la comunidad de la revista P&M. Hoy me encuentro con Juan Camilo Casas, el gerente de Comic Agency, que es una agencia que ya lleva seis años de trayectoria dentro de la industria publicitaria colombiana y que nació Juan con una idea, empezaron a trabajar con una idea y después se dieron cuenta con la experiencia que no era eso. Era un poco el espíritu betelero, pero fueron avanzando y hoy lo reconoce mucha gente dentro de la industria como la agencia que en Colombia habla de Branded Entertainment. Contémosle un poquito a la gente quiénes son ustedes, cómo fue esa evolución. Así es, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, sí, nosotros llevamos seis años en el mercado. Nacemos como una agencia de publicidad BTL, luego nos convertimos en una agencia 360, pero el tiempo nos ha ayudado a entender que la fórmula ha cambiado. Nosotros estamos proponiendo un nuevo concepto desde hace dos años que ha tenido mucho éxito y es el Branded Entertainment. Esto es un concepto que viene evolucionado en los Estados Unidos hace más o menos unos 20 años. Yo voy, lo estudio en los Estados Unidos, en Los Ángeles y regreso para hacer la implementación de este nuevo esquema publicitario. Yo siento que todas las agencias van a terminar cambiando hacia allá en algún momento porque es lo que las marcas están pidiendo. Esto combina una fórmula muy sencilla y es todo lo que es hacer contenido. Nosotros somos una compañía que formula, crea formatos y productos de entretenimiento para las marcas a través de la gestión de contenidos y la implementación. Puede ser en eventos, puede ser en conciertos, puede ser en la misma interacción que creamos con los shoppers. Pero básicamente la fórmula va hasta allá. Y el secreto está en que la creatividad debe permitirle a las marcas tener su propio formato. Si tú te estás copiando de otro formato, entonces no te sales de lo que la BTL como base propone. Cuando ya tú creas tu propio formato, es que estás haciendo Branded Content. Juan, ¿qué tan familiarizadas están las marcas? Lo pintas un poco como el futuro y para allá va la industria porque es lo que las marcas requieren hoy. Hablas también que es una tendencia que viene de Estados Unidos, ya pues es un mercado maduro que está un poco más avanzado. ¿Qué tanto se ha asimilado esa idea? ¿Cómo han hecho ustedes la pedagogía, digamos, con las marcas? Porque de pronto también están muy arraigados al concepto betelero clásico. Y ustedes, detrás de cámaras, me decías que han llegado con unas propuestas de verdad disruptoras al mercado. ¿Y cómo ha sido esa pedagogía, el hablarle a la gente de las áreas de marketing de las compañías para que se den cuenta que allá es donde debe ir porque es una forma mejor de conectarse con la gente? Sí, el primer paso que hicimos es que empezamos a dictar una gira de conferencias. Fueron dos años de conferencias. Estuvimos en las universidades y en las empresas. Entonces, logramos entrar al DOR, fuimos a Colombina, fuimos a Nutresa. Hemos ido como a distintas organizaciones donde nos sentamos con los gerentes y les explicamos este nuevo esquema de conceptualización. Luego, entramos a las universidades y empezamos también a enseñar en los mismos campus universitarios cómo es crear este nuevo concepto, cómo es que se maneja. La recepción ha sido increíble. La verdad, la gente queda realmente impactada porque nosotros mostramos no solamente casos que sucedieron en Estados Unidos o que han pasado en Estados Unidos que han tenido canes, por ejemplo, sino casos en específico en Colombia de marcas que han trabajado con nosotros y que ya uno ve ese eco y esa implementación. Luego de que terminamos esta serie de giras, pues nosotros empezamos a hacer pequeñas sesiones con las marcas, con nuestros propios clientes y les empezamos a crear escuela. Les empezamos a enseñar la fórmula, a decir cuáles son los beneficios que tienen. Sobre todo porque no nos podemos olvidar que lo más importante que nosotros logramos con nuestras estrategias es el engagement a través de la venta de producto. Si tú no logras aumentar las ventas, si no logras que la caja registradora te mueva, entonces no estamos haciendo una estrategia exitosa. El tema es, el reto es a partir de qué momento lo desprendes para lograr un solo objetivo, pero que la gente no lo sienta, que no sienta que tú estás tratando de venderle un producto. Si tú te fijas en las estrategias digitales, cuando tú sales con una promoción a través de Facebook y ese tipo de cosas, la gente no lo comparte. La gente comparte la experiencia verdadera que puede haber detrás de eso. Por eso tienes que cambiar el formato. Juan, para finalizar, te quiero preguntar y que le contemos también a todos nuestros lectores. Comic Agency decide este año también ser aliado y participar en el GPS, que como todos nuestros lectores saben, es la guía de proveedores y servicios publicitarios de PIM. Y hoy ustedes deciden también ser parte de esta guía. ¿Qué han escuchado de la guía? ¿Cuáles son las expectativas? Que ya hemos hablado y todos saben que hemos venido hablando con los protagonistas y los aliados de esta herramienta. Sí, nosotros tomamos la decisión debido a que, bueno, ya hace algunos años yo venía muy buenas relaciones con la revista. Siempre ha sido espectacular. Y tomamos la decisión este año en específico porque yo siento que es este año cuando cumplimos seis años que por fin nosotros como agencia estamos proponiendo un movimiento diferente. Entonces, siento que nosotros podemos empezar a innovar a partir de ahí y queremos que también todo el mundo nos vea. Por eso, ¿a dónde tienes que estar? ¿A dónde está el medio que realmente te va a publicitar como tú lo quieres? Por eso tomamos esta decisión. Me parece que ha sido súper acertado y yo quiero invitar a todo el mundo, a toda la gente que nos está viendo, que lo disfrute. Ingresen a la página, no solamente dan esta entrevista, realmente consulten sobre el tema de la conceptualización porque el mercado está cambiando demasiado rápido. Así que agradezco a la revista P&M por permitirnos esto, por la invitación y ahí vamos. ¡Gracias!